¡Gracias! Bienvenidos de nuevo. Le hemos visto, le hemos escuchado cantar, pero yo quiero hablar con él y le quiero proponer también una cosa. Ahora os la cuento, para eso necesito otra vez a Pedro Guerra. Por favor, adelante. Hola, Pedro Guerra. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir, por cantar y por todo eso. Gracias a vosotros. Y oye, que estás con dos discos. O sea, dos discos. El de Catorce de Ciento Volando, Sonetos de Sabina y tu disco propio, Arde Estocolmo. O sea, en una época en que no se venden muchos discos, tú has dicho, saco dos, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona tu oficina? Bueno, la verdad es que es una casualidad. Sí. Mi último disco de canciones originales salió en el 2011. En el 2013 yo me embarqué en un proyecto de repaso de toda mi carrera. Para el 2015 quería tener un disco nuevo, pero ya estaba poniéndole música a Sonetos de Joaquín Sabina. Y bueno, dije, pues nada, me embarco en las dos cosas. Hago un disco de canciones mías, sigo con los Sonetos de Joaquín Sabina, pero ese disco lo convierto en un disco colectivo. O sea, voy a invitar amigos, cantantes a que vengan a cantar estas canciones. Son dos discos, pero son diferentes y bueno, y también es una manera de ofrecer algo original. No, 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 claro, claro. Oye, y si tienes esa capacidad creativa, eso en principio es bueno, ¿eh? Aunque lo de los Sonetos no es la primera vez, ¿no? O sea, te estás convirtiendo casi en un experto en musicar Sonetos o qué? Pues un poco sí. La verdad es que se me ocurrió hace años hacer un trabajo todo de musicalización de Sonetos y con Luis García Montero, el poeta, me hizo una lista y una buena parte de ese trabajo la grabó Miguel Poveda, Sonetos y Poemas para la Libertad, se llamó su último disco. Había nueve Sonetos que había trabajado yo. Cuando ya cogí esa carrerilla dije, bueno, pues ahora sigo con los de Sabina, ¿no? Y sí, ahora creo que podría poner en mi currículum especialista en poner música a Sonetos. Eso está bien, sonetista, musicador de sonetista, bueno, ya tú sabrás, voy a encontrar la experiencia. Pero lo de Sabina sí que, claro, nos interesa saber, al menos a mí, cómo te acercas a él. Tú ya tienes muy buena relación, es casi como un padre-tío profesional. Sí, a Sabina lo conocimos cuando yo vivía todavía en Canarias, formaba parte del Taller Canario, que era un grupo de allí. Cantamos en una ocasión una canción con él y, bueno, siempre tuve muy buena relación con Joaquín. Él siempre me apoyó mucho en todo. De hecho, mi primer concierto así grande, masivo en Madrid, y esto me lo recordó Joaquín hace poco. Y a mí se me había olvidado, fíjate, qué desagradecido soy. Tiene muy buena memoria. Porque me dijo, ¿te acuerdas, Pedrito, como me dice él, cuando cantaste de telonero en Las Ventas? Porque él me invitó a cantar en un concierto suyo en Las Ventas. ¿Era cuando Golosinas era el primer? No, antes incluso. Yo estaba recién llegado a Madrid, todavía no tenía ni siquiera el disco grabado. Y él me lo recordaba como diciéndome, yo, porque él se pone muy nervioso a la hora de cantar. Y decía, yo estaba ahí temblando en Las Ventas y te vi salir a ti como si nada, como si esa fuera... Y yo ni me acuerdo, ¿eh? Ya, ya, ya. Recuerdo, por supuesto, el momento de Las Ventas, pero, no sé, debí pensar... Bueno, como estaban Las Ventas, pues al toro, ¿no? Y ahí salí a defenderlo. Es que se la juega Joaquín, yo me he invitado, ¿no? Sí, claro, sí. Pero luego ya cambió la cosa, ¿eh? Luego viene tu explosión y todo lo que le continuó, ¿no? Que ha sido bueno, ha sido muy bueno, ¿no? Sí. Yo te digo lo de Sabina porque me parece conocerlo un poquito, solo un poquito, ¿eh? Pero es un tío pudoroso, ¿no? Que no sé cómo le convences para decir, mira, esos textos tuyos, que es el poemario más vendido, por cierto, de la historia, creo, a menos reciente, el libro de poemas, ¿cómo se lo toma él? ¿No te diría eso de, no, 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 pero no tienen valor? Lo primero me lo encontré, estábamos celebrando los 50 años de Víctor Manuel, precisamente, y estábamos invitados ambos, y le dije, le estoy poniendo música a algunos sonetos tuyos. Entonces, ahí además le lancé la idea del título, le dije, bueno, los sonetos, como sabemos, son poemas de 14 versos, su libro se llama Ciento volando de 14, y yo le dije, le voy a poner música a 14 sonetos y me gustaría que se titulara 14 de Ciento volando de 14. Entonces, creo que ahí ya me lo gané un poco, a él le gustó, me dijo, qué bonito título, qué bonito. Ese juego de palabras. Y yo sentí que él, de alguna forma, se sentía, pues, a gusto. Ya. Y luego, lo siguiente fue entregarme a tope la musicalización y cuando escuchó las canciones, la verdad tengo que decir que él se fascinó, me llamó y estaba completamente enloquecido, le gustaron mucho las canciones, le gustó mucho el trabajo. Todavía cantado por mí, en las maquetas previas, y bueno, me dijo algo que para mí es, me da mucho orgullo escuchárselo, decir, hombre, has conseguido convertir en canción, en principio unos poemas que no nacieron para hacer canciones. Incluso ya se ha intentado en alguna ocasión, pero bueno, tú lo has hecho en su trabajo y a él le ha gustado muchísimo el resultado. Luego volvemos a este, porque te quiero pedir una cosa, pero saltamos a Arde, Estocolmo, que tiene una explicación, son unas imágenes de unas revueltas en Estocolmo que a ti desde casa te dan otra temperatura de la realidad, pero una temperatura diferente de cómo en Estocolmo, país, ciudad y país aparentemente muy avanzado, también los problemas sociales estaban en la calle y de hecho eran incendios callejeros. Bueno, al final es el tema, el gran tema actual de esta sociedad patas arriba. Sí, de hecho el titular era Arde, Estocolmo. Ya de momento esta es una frase que impacta, Arde, Estocolmo. Y efectivamente había unos disturbios en la periferia de Estocolmo. La sensación que uno tiene evidentemente es, son democracias avanzadas, estado del bienestar, no parece que eso puede arder, pero arde, porque tiene unos conflictos tremendos. Tienen conflictos también de integración, problemas, campos de refugiados de inmigrantes, etc. Y de a mí la siguiente imagen que me vino es un salón de una casa, todo bien colocado, todo limpio, pero alguien se ha olvidado de mover el sofá para barrer debajo. Cuando mueves el sofá, ahí sale todo lo que hay debajo. Bueno, este es un poco el tema de la canción. Por supuesto tiene una lectura en nuestra sociedad actual, en nuestro país, con todo lo que ha sucedido, en nuestra transición democrática también ideal, en todas las cosas que se nos han vendido como ideales. Y con el tiempo vamos descubriendo que están llenas de fisuras y que están llenas de agujeros. Fisuras muy graves, ¿eh? Muy graves. Últimamente al menos así tenemos esa sensación. La misma de Europa, esta canción que tocabas otra vez por el dedo ahí, está Europa, ¿no? Que se nos ha descompuesto. Si es que estaba compuesta, pero se nos ha quedado, se ha hecho añicos, ¿no? Sí. De hecho, cuando escribí la canción Márgenes, por ejemplo, no contemplaba el margen que Europa, por ejemplo, ha creado para evitar de alguna forma la llegada de los refugiados y la manera en que acabamos, o sea, acaba gestionando en Europa todo lo que tiene que ver con la gente que viene de otros lugares. Un continente como el europeo que envió gente al exterior en muchísimas épocas. Qué poca memoria tenemos, ¿no? Sí, sí, desde luego, desde luego, porque vemos precisamente, bueno, todas estas películas, por ejemplo, la cantidad de europeos que entraron en Estados Unidos. Entonces, bueno, tenemos esa tendencia a generar márgenes y a dejar a gente por fuera de esta línea. Aquí vamos a poner una línea y vosotros vais a quedar por fuera, ¿no? Y, bueno, es una realidad terrible porque creo que no hay ningún motivo para sentir orgullo de algo así, ¿no? Bueno, el otro día, creo que fue ayer, ¿no? Se celebró el día de Europa. Yo pensaba, ¿pero qué vamos a celebrar? ¿No? También lo podrían quitar. Como celebración, eh, digo. Estaba la gente, ¿y qué celebro? No tengo nada que celebrar, eh. Muy mal, muy mal. Bueno, pues yo te felicito, creo que debemos hacerlo por estar ahí otra vez y me parece que un cantautor debe ser así en este momento, ¿no? Cantar no solo al amor, que es muy bonito, ¿eh? Pero cuando está pasando lo que está pasando, ¿no? Parecería que estuvieras en otro planeta si no lo hicieras. Yo no lo consigo de otra manera. Y le canto al amor porque forma parte de mi vida, le canto a las relaciones personales o interpersonales porque forman parte de mi vida y no puedo dejar de cantarle a las cuestiones que tienen que ver con las que uno no puede... Vamos, yo no puedo. Es que ni siquiera me lo planteo. Es decir, a mí me sale hablar de unas cosas y de otras. Oye, vuelvo... Claro que sí. No, nada, que vuelvo a los sonetos de Sabina. Son 14 canciones, como decías, Concito, Bumburi, Soleá, Miguel Pobre otra vez, el propio Joaquín, Serrat, bueno, en fin, Miguel Ríos, Leyva, Soles, Mene Serrano. Están todos, ¿no? Hay mucha gente, sí. Todo el mundo te decía que sí, ¿eh? Todo el mundo me decía que sí. Sí, sí. Eso es bonito, ¿eh? Eso es muy bonito porque hubo una predisposición muy grande por parte de todos los artistas. Supongo que es porque cantábamos sonetos de Sabina, pero quiero pensar que también porque era yo el que le ponía las músicas. Sí, sí. Claro, claro. Entonces, digamos que la verdad, hombre, todas las personas que forman parte de este disco los admiro muchísimo y quería que hubiera gente de todos los estilos. Por supuesto, están mis referencias, Serrat, Silvio, Pablo, Milanés, Aute, el propio Sabina, Victoriana, pero bueno, también quería que hubiera flamencos. Está Natch representando un poco el hip hop. Hay gente del pop como Dani Martín o gente como Iván Ferreiro y Joel López. En fin, hay gente de todos los estilos. Y la verdad es que tengo que decir que es laborioso coordinar a tantos artistas. Pero su predisposición ayudó muchísimo. Oye, sí.